¿A quién se le dijo estas palabras? A Marta, una amiga de él. Marta era la hermana mayor de María y de Lázaro. Y Marta estaba angustiada porque su hermano hacía cuatro días que estaba en la tumba. Y le dijo a Jesús, Señor, si vos hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces Jesucristo le dice, va a resucitar tu hermano. Yo sé que va a resucitar en el día final. No, Marta, va a resucitar ahora. Yo soy la resurrección. La vida está llena de muerte. La vida está llena de angustia. La vida está llena de fracaso, de tristeza. Cristo es la resurrección. Cristo es la vida. Cristo espera que vos y yo creamos en él. Yo creía en Cristo como mi salvador cuando era chico. Él espera que vos le recibas en tu corazón. Para que él sea tu vida, tu resurrección, tu victoria. Para que sea Dios tu padre, Jesús tu hermano y el Espíritu Santo entrando a tu vida. La llene y la bendiga. Recibe a Cristo, por favor.